su participación so ahora me siento muy complacida de presentar a nuestras ponentes con el tema mujeres y parteras fortalecimiento en red so a nuestras ponentes son sonia cabilla and taumanova álvarez taumanova es por venezuela es una antropóloga social ella formó parte del equipo fundador de buen hacer eso es una organización dedicada al acompañamiento de las familias gestantes en sus procesos de gestación parto nacimiento y posparto promoviendo el empoderamiento en torno a su protagonismo en su experiencia reproductiva y desarrollando prácticas de atención humanizadas y en coherencia con los derechos como facilitadora de nacimiento tauma forma parte del equipo que crea la escuela de formación de facilitadoras del nacimiento en 1999 también participó en la creación de releca opan en el año 2000 y actualmente es coordinadora general de esta red es activista de los derechos sexuales y reproductivos a través del desarrollo de programas de formación y sensibilización asesorando en ámbito privado y público en temas vinculados a modelos humanizados y respetuosos de la atención asesor en propuestas legislativas y normativas en temas de derechos reproductivos desarrollo de investigaciones en el tema intercultural del proceso reproductivo y también quiero darle la bienvenida a sonia cabia ella es una mujer y madre de dos hermosos niños hijos nacidos en casa ella es de argentina es una comunicadora social tallerista y docente especializada en salud perinatal investigadora en partería ancestral y tradicional es una doula y aprendiz de partera en la tradición presidenta de la asociación civil hay wiki directora de latir el arte de partear también forma parte del equipo de la red de la copan y es una relación realizadora audiovisual y fotógrafa ha fundado bastantes instituciones en latinoamérica como relacupán dando a luz dulas de argentina y huaique so ahora sin más preámbulo quiero darle el paso a sonia so bienvenida sonia y gracias por participar sonia nos escuchas ok no no te escuchamos sonia parece que tenemos problemas con el audio con sonia so tauma te gustaría empezar la presentación mientras sonia verifica su sonido tu micro está apagado tauma hola paola gracias gracias por por la presentación y bueno mientras esperamos a ver qué pasa con y ahora que te voy a poner como presentador ahora sólo cuando estés lista bienvenida y bueno te escuchamos muchísimas gracias gracias paola y gracias a todas las compañeras que hacen posible este día es internacional virtual de la partera un evento muy importante que nos permite conectar con muchísimas mujeres y parteras y personas interesadas en la partería en el mundo estoy aquí en representación de la relacaupán la red latinoamericana y del caribe para la humanización del parto y nacimiento para poder compartir con ustedes el desarrollo de estos 22 años y el apoyo y y eje de trabajo vinculado a la partería de la partería ancestral y tradicional así que muchas gracias y voy a empezar a compartir con ustedes nuestra presentación se llama mujeres y parteras fortalecimiento en red porque creemos profundamente la necesidad de unión y comunión entre las mujeres y las parteras el 5 de noviembre del año 2000 en el marco del primer congreso internacional de humanización del parto y nacimiento realizado en fortaleza brasil a 15 años de aquel documento fundamental de la organización mundial de la salud que se llamó el parto no es una enfermedad con el apoyo de la reúna que fue quien organizó este congreso que superó todas las expectativas porque más de 1500 personas nos reunimos en fortaleza brasil para trabajar sobre la humanización del parto desde américa latina y caribe sentimos la profunda necesidad de crear una red que nos uniera en los mismos objetivos y teniendo regionalmente desafíos similares entonces 60 personas de 12 países de américa latina y caribe al terminar el congreso nos reunimos en un taller gracias al apoyo de la agencia de cooperación internacional de japón shaika que nos permitió seguir usando las instalaciones del congreso este grupo de personas muy apasionadas y comprometidas nos reunimos para dar fuerza a la región con una red que generaría a lo largo de los años un fuerte posicionamiento político sobre la atención de los nacimientos en el día de la fundación surge la iniciativa de impulsar acciones en red para la humanización del parto y nacimiento en estos 12 países de latinoamérica y caribe que estábamos presentes nos llevamos el compromiso de fundar e impulsar las redes nacionales en cada uno de los países que allí nos encontrábamos en la imagen podemos ver parada a gilda vera partera de uruguay quien coordinó esta red junto a laura cao y adiviría en la siguiente imagen la red durante los primeros 21 años laura cao romero partera de méxico funcionó como asesora y gilda vera lópez partera de uruguay y debida sortís partera de puerto rico llevaron adelante con gran compromiso el desarrollo de la regla caupán y todo el trabajo vinculado a la partería en latinoamérica y caribe estos primeros 21 años se trabajó fuertemente acompañando la creación de las redes nacionales produciendo información boletines periódicos que se enviaban por correo electrónico no había redes en este momento documentos con posicionamiento político y campañas audiovisuales se realizó la semana mundial del parto respetado desde el año 2004 a la actualidad este año el lema es el nacimiento es sagrado no más violencia esta semana sucede en la tercera semana de mayo valorizando apoyando y capacitando a los grupos de parteras tradicionales en distintos países de américa latina y caribe reuniéndonos cada cinco años en brasil gracias al apoyo de la reúna que es la red de humanización del nacimiento de brasil pionera en las redes de humanización fomentando la promulgación de leyes de parto respetado en diferentes países a instancias de trabajo en red las activistas podíamos compartir contenidos y proyectos de ley y apoyarnos para obtener leyes de protección del parto en los distintos países que integramos la red es esto que es un resultado muy importante el trabajo en red fue muy positivo porque muchos países pudimos obtener en principio leyes de acompañamiento luego leyes globales sobre la protección del parte del nacimiento promoviendo la creación de casas de partos escuelas de parteras y formaciones de dudas cada cinco años cuando nos reuníamos en brasil era una oportunidad para compartir los logros y también compartir proyectos y fortalecernos para generar en nuestros países proyectos exitosos de compañeras de otros países de la red haciendo gestiones ante organismos internacionales para la protección y rescate de la partería tradicional y ancestral en el año 2021 en el año 2021 debilidad y laura caos deciden que ya es tiempo de renovar la coordinación y nos invitan a mónica cambia de chile partera a mí de argentina y hasta humano bálvarez de venezuela quienes habíamos sido miembros fundadoras de la red también en brasil en el año 2000 a seguir con la tarea trabajamos varios meses juntas y ahora estamos llevando adelante toda la tarea que ya se desarrollaba fortaleciéndola y potenciándola siendo ahora a un tema que es central en el trabajo de la red vamos a hablar de la partería y hablamos de abrazar la partería porque consideramos que es imprescindible este encuentro de respeto desde la ancestralidad hasta el presente la conexión y sabiduría de las parteras cuida la salud de mujeres, bebés y familias en cada comunidad estos son algunos de los proyectos que se desarrollaron desde la RELACAUPAN para apoyar a las mujeres y la labor de las parteras en las comunidades se acompañó a las parteras tradicionales de varios países de la región que estaban aisladas en sus comunidades en Guatemala, en Haití, en Ecuador se creó un libro de imágenes para parteras que no tienen acceso a la electroescritura se trabajó muchísimo en la producción de este libro lo materializamos, la dirección fue de David Díaz Ortiz yo que trabajo en la comunicación tuve el gran desafío de construir el relato de los contenidos de este libro que sirvió para muchísimos talleres y para poder encontrarnos en un lenguaje que nos reuniera entre las parteras que capacitaban y las parteras que necesitaban adquirir nuevas habilidades ante los nuevos desafíos que presentaba la transformación cultural y social de sus comunidades en el año 2017 de esto de hablar Taumanoa más adelante desde la región de la Caupán se hace una declaración sobre las parteras de comunidad y su inserción en los servicios de salud en América Latina y Caribe esto se presenta en Brasil y en Brasil es un documento una declaración muy importante así como el documento la partera tradicional en nuestra región se crea en el año 2010 una red de escuelas de partería en la tradición para apoyarnos entre escuelas que queríamos trabajar en la recuperación del oficio ancestral en las habilidades que pueden desarrollar las parteras más allá de la instancia académica y cómo este conocimiento es transmitido participa en Argentina con la escuela de parteras comunitarios comunitarios en la tradición Brasil con la escuela de parteras de Caizo Parto de Olinda Colombia con la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico Azoparupa de México participan tres escuelas el programa de partería de Cuernavaca Morelos Luna Maya de Chiapas la escuela de partería profesional de Casa también de Allende y el centro de iniciación a la partería tradicional de Oaxaca de Puerto Rico la escuela Dar a Luz se trabajó también cuidando los comunitarios impuestos esenciales en las organizaciones de parteras estén activas o en resguardo y recomendando su protección se desarrolló un programa de partería y parto humanizado para parteras en comunidades aisladas que se llamó todo bebé con su madre viva se dirigió una carta a las oficinas de implementación de estrategias de la Organización Mundial de la Salud la Confederación Internacional de Parteras y el Banco Mundial para ampliar información que permita concretar un programa de atención a las parteras de comunidades aisladas estas son algunas imágenes de los trabajos que se fueron a hacer a Haití, Ecuador, Guatemala se trabajó fuertemente en la integración de saberes en el intercambio de saberes en este concepto del pedagogo brasilero Paulo Freire de enseñaje donde todos aprendemos y todos enseñamos sin generar jerarquías de conocimiento esto es muy importante desde el enfoque de la red Acaupam fortalecimiento en red queremos también compartir con esta imagen que estuvo circulando en redes que la existencia de una red está garantizada por la vida de cada integrante en equidad e igualdad si alguna hebra y lazo falta no hay red posible unión y respeto son las bases de la red humana la partería constituye una red que atraviesa los tiempos y las diversas formas de acceso al conocimiento las parteras aprenden a través de voces sueños sueños guios aprendiz y maestra a través de escuelas y en la universidad quisimos traer esta imagen este fue un foro que se realizó en diciembre de 2012 en México en el DF sobre partería en la tradición aquí nos encontrábamos presentes la relacaupán y muchísimas parteras de diferentes lugares con distintos caminos de aprendizaje y esta imagen lo que trae es respetar la cosmovisión de cada pueblo la partería ancestral y tradicional con la partería universitaria con las escuelas comunitarias y tener conciencia que necesitamos poder integrar la idiosincrasia de cada comunidad de cada cultura y ser muy respetuosos y respetuosos de las intervenciones de métodos ajenos a la cultura de cada comunidad y a las parteras que habitan esta comunidad quiero traer un simple ejemplo sobre esto que fue hace mucho tiempo que se realizó en comunidades aisladas de Latinoamérica y algunos países la capacitación de las parteras tradicionales sin acceso a la lectoescritura a estas parteras se les entregó un par de guantes y tijeras entre otros elementos elementos que no utilizaban en su práctica de la partería y que no eran parte de su uso cotidiano entonces por ejemplo los guantes estériles los lavaban y los volvían a usar y las tijeras que usaban para cortar el cordón si bien supuestamente habían recibido instrucción para la esterilización el concepto de esterilización es un concepto que es posible de abordar cuando uno viene de un paradigma de educación académica cuando uno aprende desde otra cosmovisión y no tiene acceso a la lectoescritura hay conceptos que no son compartidos culturalmente entonces y no son parte de los hábitos cotidianos esterilizar unas tijeras en una olla un elemento que no era conocido no resultaba una práctica habitual entonces en algunos lugares empezó a suceder que empezó a haber infección en el muñón del cordón y un proceso de acusar a las parteras tradicionales que trabajaban en sus comunidades de ignorantes cuando esto en realidad no ocurría cuando la manera en que el cordón era cortado era efectiva y eficiente y ningún bebé moría de infección por sexismo natal por haberse contaminado el cordón umbilical por esto queremos traer que necesitamos aún hoy que contamos con la tecnología que nos permite comunicarnos tener mucha conciencia de que necesitamos realizar un proceso de integración de saberes que necesitamos las parteras estar juntas y respetarnos y trabajar con equidad y con igualdad y con igualdad muchas gracias y voy a continuar ahora mi compañera Taumanova Álvarez de Venezuela ok gracias ya gracias Paola gracias Paola gracias Sonia y bueno nuevamente de manera rapidita pues aquí saludando a todas las personas que están aquí presentes y gracias además por esta invitación que abre puertas a un evento de esta naturaleza a el continente latinoamericano caribeño que es importante también ampliar información al respecto entonces bueno como tenemos un tiempo tan cortito quiero concretar una de las cosas que se que se trabajó durante toda esta primera primera gestión de las compañeras coordinadoras anteriores y que nos parece pertinente pues una vez que nos invitaron nos hicieron la solicitud de invitarlos para que se conociera la regla caupan para que se conociera el trabajo y para que se conozca un poco también esas realidades en América Latina nos pareció pertinente compartir este trabajo que hizo particularmente David Díaz y Ortiz y Gilda Vera las dos parteras que coordinaron desde el principio la red latinoamericana y que lo tuvieron básicamente acompañando a una a varias parteras tradicionales o comadronas como también acá en Latinoamérica se les dice en distintos países de Latinoamérica del Caribe este trabajo tuvo una clarísima intención de identificar los aspectos fundamentales que servían o que eran fundamentales y básicos para la protección la inclusión y el desarrollo de las parteras tradicionales y parteras originarias también que son de las comunidades indígenas también especialmente las que viven en comunidades aisladas de este trabajo resultó como bien mencionó Sonia un documento que consideramos valiosísimo para compartir en este evento ya que están convocadas múltiples parteras obstetras personas que trabajan en este tema y bueno de alguna manera ese documento recoge la voz de estas parteras porque de allí surge toda esta iniciativa y de alguna forma entonces estamos dándole un espacio y una voz a ellas también en este encuentro por otra parte nos parece interesante la posibilidad de aportar con esta información a bueno a proyectos o iniciativas que puedan surgir de todas estas investigaciones que entiendo que se hacen para enriquecer y aportar a las propuestas de modelos eficientes de atención a las familias en su proceso reproductivo sin duda las parteras como bien dice Sonia compartió Sonia con nosotros ahorita las parteras tradicionales son un eslabón importante en esta gran red y plantearnos una propuesta de modelos de sistemas eficientes en la atención a las mujeres en sus procesos reproductivos y a las familias obligan necesariamente a tener la mirada en ellas a sus realidades a sus contextos y sus condiciones las parteras tradicionales las parteras originarias son una fuerza importante sustentable además y en muchos casos son la única opción para muchas mujeres especialmente las que viven en contextos aislados y pobres por otra parte como bien comenta Sonia también estas mujeres aportan y tienen un conocimiento y una sabiduría eficaz para cada contexto porque lo conocen porque hacen parte de él y bueno de alguna manera eso es una particularidad que enriquece la posibilidad de entender la salud el bienestar de todas las personas de su comunidad pero no solo eso sino que su rol dentro de las comunidades es ejecutado con el único propósito de apoyar de acompañar a las mujeres y a las familias de su comunidad a pesar incluso de sus propias dificultades económicas carencias transporte bueno comparten de alguna manera algunos las dificultades sobre todo en muchos países latinoamericanos entonces a pesar de todo eso ellas están allí presentes con una disposición increíble una valentía increíble así que creemos que mucho tenemos que aprender de ellas sin duda como sabemos la consideración de las parteras en el ámbito formal pues del sistema de salud propuesta ya desde hace mucho tiempo por la OMS como una estrategia para la disminución de la mortalidad materna y neonatal generalmente ha estado pensado en términos de su adiestramiento de la supervisión de formar más barreras creemos que esto es muy importante dentro de todas las estrategias que contemplen a la partería como y que validen y que reconozcan en las parteras pues una 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 persona que contribuye a la salud de la comunidad este pero un poco lo que queremos transmitir con este trabajo que se que se concreta en un documento que tiene una un aire de declaratoria es que además de esas propuestas que hay como estrategia es necesario que se atienda especialmente las características y las particularidades contextuales de las parteras y las vivencias de las parteras sobre todo en las comunidades aisladas las comunidades originarias entonces esto es muy importante porque plantear modelos que incluyan que 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 reconozcan que formen parte de las parteras tradicionales del sistema saludable y eficiente necesita concretar una inclusión en términos dignos en términos de respeto en un sistema de salud verdaderamente cooperativo entonces este trabajo que hizo Debbie y Gilda y que es maravilloso porque está rico de contenido transmitido por las propias parteras convivieron con ellas se hicieron talleres es una prueba directa pues entonces las personas que recopilaron toda esta información terminaron concluyendo en una declaratoria importantísima que la queremos compartir lo voy a hacer así a grosso modo porque bueno tenemos poco tiempo de todas maneras este documento va a quedar aquí en estas láminas y la información mayor que habla un poco más de 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 las ¿cómo se llama? de lo que ocurrió en esa experiencia de otras informaciones está tienen acceso en la página de la Regla Caupán que va a estar aquí en las láminas ¿no? entonces quiero compartir este documento comentando que ellas partieron de de expresar que el interés fundamental de la de la Regla Caupán es que cualquier propuesta legislativa o acción para regular la partería proveniente bien de la Organización Mundial de la Salud u otros organismos provea para una ley o reglamento apropiado para nuestra región eso es muy importante y que cualquier propuesta legislativa de influencia sobre nuestra región debe incluir todos estos aspectos que voy a compartir número uno mención oral y escrita con el nombre reconocido por ellas y las madres de la región parteras comadronas es muy importante proteger el derecho a la madre de ser atendida por la servidora de salud primaria de su preferencia en base a la decisión informada decretar el derecho a ser reconocida como profesional o servidora de la salud primaria usando el vocabulario reconocido por ellas en su jurisdicción lugar o provincia es muy importante esto también enunciar el derecho laboral de la partera de comunidad a mantener su profesión protegida promocionada remunerada y de ser incluida en leyes de partería es importantísimo mantener su respetar y cuidar su idiosincrasia y poder dentro de la organización civil a la que pertenece de crearse una ley que no la incluya y esto lo comentamos porque parte de las realidades que se vivieron y que se viven el saber que los sistemas convencionales que institucionalizan la atención al parto desvalidan y descalifican la práctica de la partería tradicional así que es posible que Estados que dentro de sus políticas públicas en el tema de salud no incluya las parteras en esa ley este documento propone que si no se incluyen por lo menos no criminalizar a las parteras tradicionales o de la comunidad su gremio o asociación civil debe tener la responsabilidad del manejo de su educación ellas tienen es importante que ellas decidan y hagan parte de la decisión de su educación reuniones entre pares registros certificación interna diversas formas para la remuneración del trabajo y de su retiro establecer la colaboración y equidad con otros servidores de salud para la aceptación amable en casos de emergencia esto es muy pero muy muy importante porque una de las del empeño pues que se está tratando de hacer es que exista la equidad la colaboración entre los servidores de salud y es indispensable entonces que esto para que funcione en red para que funcione en perfecta en perfecta colaboración es necesario pues el respeto y la valoración en equidad de todos los servidores de salud que compartan pues un área o una provincia específica instituir el que no se ofrezcan regalos o beneficios sociales a las madres para que eligan otro proveedor del servicio de salud dejando por esta causa el cuidado ya establecido por una partera de la comunidad estas cosas pasan ocurren que bueno obviamente este la 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 intención de que se valore más la institución que además no llega en los lugares remotos de la institución sanitaria hace que de alguna manera se se genere pues una este tipo de situaciones en las cuales se promueva que más bien asisten allí y descarten a la partera como una opción protección a favor de la partera tradicional a no ser ofendida desmoralizada ser discriminada por edad analfabetismo u otras razones a veces también es coaccionada o forzada para que cambie su rol es decir todo este sistema de alguna manera de alguna manera hace pues que vaya transformándose y vaya erradicándose la presencia de la partera y es necesario abocar por su presencia sobre todo por lo importante de su presencia pues en las comunidades especialmente en estas comunidades aisladas apoyar el uso de estadísticas reconociendo el ambiente social como elemento que afecta los desenlaces esto es muy importante también porque muchas veces estas variables que intervienen por supuesto en los desenlaces de todo este proceso a veces se reducen a simplemente decir que porque la atendió la partera ocurrieron desenlaces no positivos resulta que bueno muchas de ellas viven en situaciones de mucha carencia pobreza que son las variables creo que las más importantes para que muchos de estos desenlaces sean de esta naturaleza reconocer la muerte en la etapa reproductiva y considerar las estadísticas en todos los ambientes de trabajo incluyendo por supuesto las instituciones sanitarias provisión de equipos vitaminas medicamentos para infecciones básicas antiparasitarios bueno toda una cantidad de insumos importantes en los cursos los talleres que siempre están muy abiertas muy dispuestas con muchísima humildad a recibir nueva información a fortalecer su rol es impresionante como son ávidas de conocimiento que les permita fortalecer su ya asumido rol dentro de la comunidad es decir que esto está probado además han habido experiencias interesantísimas de hecho tanto Devis como Gilda acompañaron todas esas formaciones con todos los apoyos y en comunidades aisladas en algunas de estas experiencias oye los resultados por un año por ejemplo haciendo una validación no hubo mortalidad entonces quiere decir que que esa esa acción directa de fortalecimiento cooperativo es muy positivo otro otro punto tiene que ver con que la partera tenga derecho a registrar esté legitimada para registrar los bebés que asisten en el censo de la población de su país y reconocer la autonomía y responsabilidad de su labor en cualquier documento escrito expresar la interdependencia utilizando el término de colaboración esto es muy importante porque muchas veces este se habla en vez de colaboración se habla de supervisión y esto de alguna manera subestima el trabajo y el conocimiento y la sabiduría y y la pertinencia de la partera en sus comunidades lo decimos también porque muchas veces cuando se plantean estos programas exclusivamente se habla de las parteras formadas y cuando se habla de parteras formadas como solo ellas las políticas descuidan el fortalecimiento de las parteras en áreas remotas entonces les quedan dos minutos ok bueno la regla caupán en su objetivo pues por por este fortalecimiento por supuesto quiere queremos mostrar y aquí con esta página pueden tener acceso a esto y y bueno fortalecer la partería tradicional originaria forma parte de esa red que brinda todos esos espacios culturales sociales geográficos y esto no debe ser subestimado así que bueno pudiéramos ampliar incluso el lema hermoso este del encuentro diciendo que juntas cuidamos pero también juntas nos cuidamos paso entonces Sonia si quieres terminar lo último por favor muchísimas gracias Tauma para finalizar quiero recordar que el objetivo de la regla caupán está centrado en el apoyo y promoción de acciones que permitan la consolidación de modelos respetuosos de atención a las mujeres y familias durante sus procesos de gestar parir y nacer entendemos como red citando Agnes Jerev partera que la libertad de cada país se mide por la libertad en el nacimiento y para cerrar queremos compartir la parte final de un texto que escribió Debbie Díaz partera de Puerto Rico y fundadora de la regla caupán es necesario entender amar y dar el ejemplo de unión y reconocer que este oficio lleva tiempo ganar experiencia y apreciar la gracia nadie cambia a nadie pero inevitablemente crecemos que este proceso de parto sea para hacer homogénea la admiración el respeto y el reconocimiento válido de nuestra historia de la forma social y legal del uso del nombre partera en la gran mayoría de los países del mundo en especial de los pobres y vulnerables a los que se les dificulta saber lo que sucede unirse y defenderte mientras tanto mantenernos fuertes jamás sucumbir respetarnos y considerarnos pues son más las cosas que nos unen que las que nos separan y después de todo todas venimos de un mismo linaje y somos parte de una misma familia todas somos parteras muchísimas gracias a quienes organizaron este congreso por darnos la oportunidad de traer la voz de la Rela Caupán y de las parteras de América Latina y Caribe gracias a todas y de la Rela Caupán de la Rela Caupán y de la Rela Caupán